en donde no está nadie porque ya no, no, no ¿Quién vive? Listo Listo Aleluya Vámonos, vamos a ir adelante, voy a hablar al siguiente canto titulado Entre Tú y Yo, la Grupo, la Viña, a ver Esas puertas que se oigan, aleluya Eh, 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 eh A ver que se vaya el frío, eh, eh, eh Aleluya Entre Tú y Yo, vivimos contentos de una linda relación Como esta no habrá ninguna, porque tu amor me cambió Me enamoró toda pura, por este mil amarguras Me canto yo esta canción, contigo yo mismo es por el momento Como esta canción, contigo yo esta canción, contigo yo esta canción ya suene ¡Viva! 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 Entre tú y yo, vivimos contentos con la nuestra relación. Como esta no habrá ninguna porque tu amor me cambió. Me enamoro por esta rura porque se me la mermora. Cando esta canción, contigo vivo mis mejores momentos Ya Bueno, nos vemos la próxima en la iglesia de Miami